Te adoraré y tu nombre lo visitaré, soy tu pueblo santo. Bueno, bienvenido aquí a Hablemos Claro. El estudio está un poquito caliente y no es por el aire acondicionado, sino que nuestros invitados y un servidor estamos un poquito ahí con el tema. Si nos acaba de sintonizar, estamos con Eddie Sánchez, quien es antropólogo, y Evelyn Trinidad, quien es relacionista internacional y directora de asuntos nacionales del Comité Nacional de Relaciones Internacionales con ERI. Y muchas cosas más, maneja las redes sociales, etc. Y en el bloque anterior, pues estábamos hablando de que esto del carnaval y todo lo que trae con los bailes, el comercio, las bebidas alcohólicas, etc., se obvia un poco lo que son las fiestas patrias que tanta sangre y tanto sacrificio costó a la República Dominicana. Y ahí se calentó un poco el asunto porque Evelyn no está de acuerdo con Eddie. Y bueno, Evelyn, tu oportunidad. No estoy de acuerdo para nada con este fenómeno. ¿Por qué? Porque como dominicana y como nacionalista, que tengo que aclarar que son muy nacionalistas, yo lloro con el himno nacional, ¿eh? Perfecto, así es. Porque me duele mi país. Entonces también me duele cuando vemos los niños en la escuela, que hoy en día, aparte de que están muy tecnológicos, que era lo que decía Eddie, la cuestión global, es la que ha llevado a este tipo de informaciones extranjeras, que la ha manejado en todas las redes y que nos la da por cultura. Pero nosotros como nacionales debemos de definir nuestra identidad, Eddie. Es posible que China, Venezuela, muchos países tengan sus migrantes en este país, pero lamentablemente esto es República Dominicana. Y nosotros no podemos defender la parte de estas culturas extranjeras en nuestro país. O sea, defiendo mi nación, mi país. ¿Por qué? Porque es quien me duele. Si en febrero, yo por parte soy católica, no practico el carnaval por cuestiones religiosas, pero también me preocupa. Que siempre cae con el... Sí. Yo me atrevería a someter una resolución, porque el pueblo puede someter una resolución, de que cambie ese carnaval a otro mes. Para darle la identidad nacional a la independencia nacional, que es como debería ser. Eddie, tú tenías una palabra breve, porque nos vamos a una encuesta. Cuéntanos. Mire, las fechas patrias y el carnaval coinciden por un decreto presidencial. Y eso es lo que usted no... ¿Excelente? ¿Se puede cambiar? Quizá. Mucho mejor. Mira, gracias por eso. Vamos a... ¿Quién fue que hizo ese decreto? Pero, escúcheme, estamos hablando de Pedro Santana. No importa, Pedro Santana no está. ¿Quién fue que hizo ese decreto? Sí, y eso está consignado en un libro que se llama ¿Cuál es más carnaval y fecha patria? Que yo les recomiendo a ustedes. Ah, pero eso se puede arreglar. Pero totalmente, fue un mortal cualquiera que hizo eso. No importa la relevancia que tuvo en aquella época, ya está muerto. Con el arzobispo nuevo vamos a hacer una campaña para cambiar eso. Es excelente, perfecto. Me sumo a esto, me sumo. Pero déjeme decirle, entonces, mire, es lo que le hablaba ahorita, de la causalidad y la casualidad. ¿Por qué la gente pinta las casas aquí en Navidad? ¿Usted cree que porque la gente quiere ver la casa bonita? ¿Y porque es un tiempo que nació el Señor? La gente no. La cultura. No, no es la cultura. ¿Usted sabe por qué? Pidoca. ¿De quién era Pidoca? De Trujillo. ¿Y usted sabe qué dijo Trujillo? Hay que pintar las casas en Navidad. ¿Para qué? Para que le compraran la pintura a él. Entonces, mi amor, el pueblo se ha quedado con eso. Y pinta en diciembre. Pero está muy lindo. Sin Trujillo. Me gusta la casa pintada en diciembre. Ah, ya, ok. Entonces, quiero decirte que hay costumbres que también son impuestas. Por eso es que no podemos ver fenómenos como que ahí está el carnaval junto con nosotros. Eso tiene una causa histórica y ni es malo el carnaval ni es mala la fecha de patria porque ambos responden a un segmento de la sociedad y todos somos dominicanos. La cultura y la diversidad hay que respetarlas. Edi, pero le estamos restando relevancia a lo que verdaderamente importa. Exactamente. No, 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 pero aguanta. Yo no estoy en desacuerdo contigo, ¿entiendes? Ni con el padre. Qué bueno. Escúchame. Con Fran. No, porque yo estoy hablando de diversidad y de respeto. Yo no puedo, yo soy católico, yo no puedo obligar a nadie a que sea católico y si lo obligo estoy faltando a mi propia religión. Sí. Nos vamos a ir, Edi. Ah, que entiendo, Edi. Perfecto. Edi, nos vamos a ver, vamos a ver una encuesta a ver qué dice el dominicano de a pie. Entonces, a veces el acuarema que coincide con el carnaval porque el acuarema no cae siempre en la misma fecha. No, no, no. Vamos a cambiar ese. No, 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 Edi. Es móvil. Nos vamos a la encuesta, nos vamos a la encuesta. Es móvil la acuarema. Nos vamos a cambiar. Nos vamos a la encuesta. No, no, yo no tengo la acuarema. Yo celebro el 24 de diciembre. Eso que yo celebro con la familia. No, yo no celebro Halloween y esas cosas, no. Nosotros aquí, alguna gente lo celebrarán, pero nosotros no estamos acostumbrados a celebrarlo. Bueno, yo soy criado en los Estados Unidos y vivo 36 años en los Estados Unidos, por supuesto. Es un tiempo de darle gracias al Señor y es un tiempo muy bonito, un tiempo que nos reunimos y almorzamos, cenamos, lo que vayan a hacer juntos en familia. No me gusta eso. Yo de los yanquis no quiero nada. No, no forma parte de nuestra educación ya en lo que es nuestra relación con Dios. No creo en San Quirin, me es indiferente si no conozco esa relación, a pesar de que la conozco muy bien, pero no me entro en ella. Claro, hay que celebrar, igual que una noche buena, porque eso mantiene a la familia unida. Bueno, en realidad en Perú no es muy tradicional, pero cada oportunidad que hay que celebrar alguna festividad, sí se hace siempre con los chicos. Porque además están en un colegio religioso y entonces participamos de las actividades del colegio. Yo soy dominicano, además de eso es ibaeño, y a nosotros nos acostumbraron a celebrar la Navidad, nada más, es 25, es 24, es 25. Es decir, yo no copio de otra nación ni nada de eso. Y volvemos con este tema de la transculturación y cuán daño hace a nuestra familia, a la sociedad, al país. La República Dominicana. Evelyn, ¿qué te pareció la encuesta? Háblame de la encuesta. Me pareció muy diversa, la encuesta estuvo muy diversa porque había una persona que la apoyaban y otro que, como yo, son muy originales y son muy nacionalistas. Entiendo que me da pena que vi una señora que dijo que hay que celebrar la Navidad, y hay otro que dice por cuestiones religiosas, o sea, ya no están claros de lo que están celebrando, en eso estamos claros. Ellos están absorbiendo una cultura extranjera sin saber lo que están haciendo. Es como dicen por ahí, porque el montón lo hizo. Entonces, me parece... Eddie, ¿qué te parece la encuesta? La encuesta revela la realidad que pasa con eso en tres aspectos. El primero es que hay dominicanos ahí que no tienen nada que ver con eso, no han nacido allá, no conocen eso, no les interesa, celebran lo que es de aquí, la noche buena, y estoy muy de acuerdo con eso. Hay otro que nació allá, es descendiente dominicano, obviamente, responde a esa fiesta y le gusta, estoy de acuerdo con él, nació allá, aunque es descendiente dominicano. Y a eso era al que yo me refería. Y hay otros que dicen ahí que como que le es indiferente, que no le importa, y con eso no estoy de acuerdo, porque yo digo que nadie es más dominicano que yo. ¿Por qué? Porque yo he viajado mucho, ¿está bien? Y yo soy de la gente, quizás de los pocos o muchos dominicanos, que tiene visa larga para estar en los países poderosos, y yo he votado por vivir y estar en mi país y echar el pleito desde aquí. Creo y confío en el talento del dominicano por una mejor patria. Y por eso defiendo que la identidad se fortalezca para que aunque hayan personas a las cuales no podemos obligar, porque lo obligado nunca es bueno, a que sean tradicionalistas o nacionalistas, que estas personas no hagan cambiar el perfil del dominicano con su accionario. Sin embargo, Eso creo yo. Eso me encantó, esa última línea. Eddie, sin embargo, aquí se celebra Acción de Gracia, o Thanksgiving, Black Friday, 4th of July, Huevo de Pascua, ¿ok? Halloween, Baby Showers. Baby Showers. Usted se le... Para cuando usted nació, pregúntale a su mamá si a ella le hicieron Baby Showers. No, que no tengo que preguntarle, que eso no existía. Eso no existía, ¿verdad? Bueno, eso cuesta a la familia también. No solamente cuesta a la familia económica, sino de identidad. Volvemos al punto como dominicanos. ¿Por qué? Porque los niños están viendo que nosotros celebramos Acción de Gracia, Thanksgiving, celebramos Black Friday. Yo no tengo nada que ver con eso, pero... Y comienza ese niño a tener esa cultura y lo va a celebrar cuando sea grande, porque eso fue lo que vio en su casa. Exacto. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Hasta dónde hace daño? Entremos a los bailes. El perreo de Puerto Rico, que se ha extendido en todo el mundo. Es un baile que por aquí no se puede, por el horario, no lo podemos describir, de lo erótico e indecente que es. La música... Él ha llamado el sexo con ropa. El sexo con ropa se le llama. Él ha denominado. Sí. El reggaetón. El dembow. El dembow. Que ha desplazado nuestra música tradicional. Ha desplazado la música tradicional. Y no solamente eso, que si vemos las letras de esa música, es totalmente denigrante a la mujer. Y parece mentira que la mujer baila el desnigrarse a sí misma. Dígame, Evelyn. Es increíble ese punto que abarcas ahora mismo. Dice la letra. Señores, la letra es increíble. A mí me gustan los artistas que son innovadores. Pero, por ejemplo, tenemos estos internacionales como Dari Yankee, Don Omar. Alguien se ha detenido a escuchar la letra de esta gente popular a nivel mundial. Señores, no solo aquí, a nivel mundial. No, no vamos a resumir a lo local. Sino cuando... Yo me sentí el otro día y yo, pero señores, ¿y esto es lo que dice esta canción? O sea, no. No puede ser posible. Aparte que ha desplazado a nuestro merenguero dominicano, que tan bueno y tan sacrificado han sido en el medio. Y yo, no puedes ir. Señores, yo quiero... Me gusta bailar. Yo quiero salir a bailar y tengo que irme al Yesé porque en ningún otro lugar hay una música tradicional dominicana. Sí. Yo lo que hablo es del daño que se le está haciendo a la familia dominicana. Y ahí es donde quisiera que me pusieran la primera gráfica del catecismo para ver cuán importante es y qué relevante es para nosotros los cristianos católicos. En el catecismo, en el 22.04, nos dice que la familia cristiana constituye una revelación y una actuación específica de la comunión eclesial. Por eso puede y debe decirse iglesia doméstica. Es una comunidad de fe, esperanza y caridad y posee en la iglesia una importancia singular. En la próxima, nos dice que la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educiva es reflejo de la obra creadora de Dios. Yo pregunto, con esta intraculturación de los medios, de la social media, de los medios sociales que vienen de influencia cultural de otros países, todas estas cosas, los huevos de Pascua, dígame usted cómo influye a una familia cristiana católica. Eso, muchísimo. Evelyn. Yo voy a decirte que en mi época cuando crecí, para bailar, cuando estaba pequeña, debía de ser de una manera delicada y respetuosa. Sin embargo, yo estaba observando la semana pasada a la madre de una niña de tres años y estaba bailando de una manera que yo me quedé pasmada y la madre se lo celebraba. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Este tipo de educación la estamos fomentando a los adultos, con los niños. Esta generación que viene subiendo los responsables de esta transculturalización somos nosotros los adultos, porque perdimos nuestra identidad y estamos llevando a estas criaturas a perder su identidad. ¿Qué opinas de eso? Eddie, como antropólogo. No, mira, espérate, lo que pasa es que Eddie es antropólogo. Él no está explicando, no es que necesariamente esté de acuerdo. Ahora, ¿tú vas a celebrar Thanksgiving? La verdad. La verdad. No, yo nunca lo he celebrado. Ah, ya. Ok. Pero te vas a comer tu vellinita ese día. Bueno, ¿cómo tú explicas esto que estamos hablando? No, no, no. ¿Cómo tú no explicas a nosotros Black Friday y todo eso? Sí, sí, sí. Yo no cerebro nada de eso, padre. Porque le estoy diciendo, o sea, yo defiendo mucho mi cultura dominicana. Ok. Ahora, como científico, yo le estoy diciendo a usted que esos fenómenos sociales no son casuales y que el Estado, coincido ahí con ustedes dos, está llamado a tener cierto control. ¿Para qué? Para que la identidad dominicana, el grueso de la identidad dominicana, no sucumba ante una familia o un grupo de familias que quiera imponer un Thanksgiving o algo como eso. Bueno, con esta nos vamos a ir a un corte comercial, pero la pregunta es, ¿celebra con entusiasmo las festividades dominicanas? ¿Lo hace conscientemente? Bueno, con eso nos vamos y regresamos.